No supo defender bien la pelota anterior Católica La anterior Católica no la supo defender Hay mucho mérito por supuesto en Tula Pero cuanto en Ferreira En esa pegada del ejecutante de Independiente Que la deja llovida para que alguien la roce Ante un arquero que también Yo digo que los arqueros en estas circunstancias Aunque la pelota venga un poco lejos Esta cayó dentro del área chica casi Tienen que salir, tienen todas las ventajas Tienen sus puños Y en el final ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!